Te miro, respiras y duermes callada Y un ángel me ve sonreír El tiempo se acorta y presiento Que pronto te irás Despiertas, caminas y se hace un silencio Que parte en pedazos mi fe Tus ojos me anuncian de pronto Que aquí ya no estás Vuela, mujer pasajera Con alma viajera Te llevas mi ser Hay amores que brillan en la oscuridad Que pasan a la eternidad Amores que nunca se dejan vencer Te levantan, te hacen crecer Hay amores que sangran, que son de cristal Tan fácil se pueden romper Amores que nada los puede atrapar Y debes dejarlos volar Invento historias Que solo un idiota podría volver a creer Millones de veces perdonar Hay amores que sangran, que son de cristal Tan fácil se pueden romper Amores que nada los puede atrapar Y debes dejarlos volar Hoy te dejo en libertad Hoy te dejo en libertad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video